4.20 de la madrugada, la hora adecuada Yo no me ando con mamadas y los bajo de volada Si te vienen a contar cositas malas de mi, diles que si, que yo te dije que si fui Si te vienen a contar cositas malas de mi, diles que si, que yo te dije que si fui Por ese momento demuestre que es violento, que si le vale verga y que trae un armamento Que su gente lo respalda pa' las drogas y las armas y que aparte trae un buen adiestramiento Que se habla con el ejército, no es cierto, que se habla con los azules, no es cierto Que se entiende con la maña, que muerde como piraña y si piensa que me apaña, eso no es cierto El momento, el momento es ahora, no la hora de la hora porque luego no le atora Se lo digo de cora como tu mirado, varios que se pintan de sicarios y resultan lo contrario Dicen que son de barrio, que fueron pandilleros, no tienen expediente y el cheque es un puro pedo Pa' ser lo verdadero, no más ocupa huevos, quizá nacer de nuevo pero no ser embustero Si te vienen a contar cositas malas de mi, diles que si, que yo te dije que si fui Si te vienen a contar cositas malas de mi, diles que si, que yo te dije que si fui No se pinte de pelón si viene del reggaetón, Justin Bieber trae tatuajes y eso no lo hace cabrón Pa' no chona, a ver diga que es de aneta, que la calle lo respeta y que su línica es honesta Que no es otra muñeca, como Daddy Yankee, que digo de jefe y al final tiró la Barbie Diga que es un gángster, diga que es malandro, perra como quiera nadie lo baja de liando Actitud de chango, de todo se columpia, a todos nos menciona y a todos nos la chupa Pambazo en la nuca, al estilo de los guachos, por acá en el norte se le llama chiricuazo Te educaré muchachos sin hacerte promoción, lo que hizo en caricatura yo lo hice después del show Pregúntale al Snoop con quien se fumó la mota, cállate la boca y toma lo que te toca Si te vienen a contar cositas malas de mi, diles que si, que yo te dije que si fui Si te vienen a contar cositas malas de mi, diles que si, que yo te dije que si fui Diga tu lírica y ya tu solito contra mi, o si quieres todo el team yo llegue a ponerle fin Aquí nadie va a morir, aquí nadie va a sangrar, es solo cuestión de rap como Biggie con Tupac Risas lo que dan, copian como cantan, las letras se roban, como llegan se van Ya se enteró papá, quien le tiró a los fans, llora por mamoncito en el retache, va pa' atrás Le quiso acomodar, pero ya no le salió, el vago ya te oyó y hasta te escribió canción Chamaquito, cachetones, hipócrita y culón, sé que me miro mamón, pero el güey se lo buscó Si te vienen a contar cositas malas de mi, diles que si, que yo te dije que si fui Yo mero, el mero mero culero, y cuando quiera, y lo espero, y donde lo tope, pos hay mero Si ya sabe de que lado me rosa la truza, güey, del que me cuelga la riata Puro pinche cartel de santa la verga, compa, y deje la calle a ver si es cierto a todas las pinches mamás que canta, güey